El día de hoy estaremos jugando con un personaje sumamente genial Que me imagino que ya comentaron el nombre de quien se trata Y si no lo han hecho, miren nada más quien es ¿Están listos para comentar el nombre? Oh no, oh no, la policía acaba de cometer un error al meterse conmigo ¿Están listos para terminar con ello? Nos cubrimos aquí Y los reventamos ¡Pum, pum, 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 pum! Me lanzo de este lugar, cuidado con los huesos ¡No, pum! ¡Diez huesos rotos! Ok, eso sí, de verdad que no me lo esperaba Pero bueno, ya pasó Y ahora les quería mostrar algo Y es que vamos a esta torre Así es, hasta ahí arriba a lanzarnos Vamos a ver qué tal nos va De hacerme suerte voy a seguir caminando mientras la policía me está siguiendo Vamos a ver cuántos huesos termino rompiéndome el día de hoy Que de verdad creo que van a ser un montón Pero bueno, de eso se trata el día de hoy ¡Pum, puch! Son como 50.000 escaleras 50.000 escalones, mejor dicho ¿Por qué en este momento tengo 5 estrellas? Esa es realmente la pregunta Ok, estamos aquí Vamos a lanzarnos ¡Adiós, mundo cruel! ¡Hasta la próxima! ¡No puede ser! Vamos en picada Vamos a sufrir las consecuencias En 3, 2, 1 ¡Pum! Ok, eso no resultó tan mal como yo creía Solamente me he roto 250 huesos rotos Desde ahí arriba Que otra vez Vamos a subir ahora mismo ¡Corre! Ok, perfecto Estamos en la parte de arriba Y ¡Bum! ¡Ahí está! Vamos cayendo Voy a intentar caer en el agua Vamos a ver si es posible ¡Por favor! Dime que sí 3, 2, 1 ¡Pum! 350 huesos rotos Esto no se puede quedar así Como se pueden dar cuenta Hay diversas cosas En el mapa de GTA V Pero ahora mismo Iremos a esa que está allá en el fondo ¡Acompáñenme! ¡Tan, tatan! Ahora mismo estamos en la zona Vamos a ver cuántos huesos nos rompemos Y recuerda suscribirte ahora mismo Para que tú no te rompas los huesos ¡Woohoo! Perfecto Todo el mundo suscrito ahora mismo Y para poder pasar esto Ahí está Hemos pasado el nivel número 12 Viene el nivel número 3 Vamos a ver qué tal ¡Sí! Ahí está Hasta el momento no me rotó ningún hueso Pero no tarda nada No tarda nada en romperme un huesito ¡Woohoo! Ahí está Ahora la pendiente más inclinada Vamos a subirlo ¡Claro que sí! ¡Perfecto! Lo hemos logrado Hemos logrado subir hasta la parte de arriba Sin ningún hueso roto Y sí Estamos en la zona Estamos en el lugar Donde haremos la acrobacia Buenas tardes gente Buenas tardes ¿Cómo están todos? ¿Vienen a ver cómo me rompo los huesos? Yo creo que sí Así que Vamos a darles un espectáculo Y vean esto Desde aquí se ve completamente el edificio En el cual avanzamos Se ve la ciudad Ahora sí Vamos a agarrar fuerza Vamos a agarrar viada Y vamos a ver cuántos huesitos nos rompemos Ok Creo que aquí no me pasa nada ¡Oh! 389 huesos rotos Vaya Eso sí fue un golpe bueno Vamos a intentarlo nuevamente ¿Cuántos huesos creen que me vaya a romper? 3, 2, 1 ¡Pum! Ok Hasta el momento ninguno Le ponemos un poco de nitro Y ahora sí se puede venir un súper golpe ¡Ah! Ok Salimos ilesos Otra vez Vamos a ver ¡Pum! 469 huesos rotos Oh no Justamente lo que me temía Justamente lo que me temía Caminar mal Caminar chuequito ¡No! Vamos a intentar rompernos los huesos nuevamente Con un poco de nitro Justamente por aquí ¡Wow! ¡No! Creo que no fue la mejor idea Pero bueno Creo que puedo caer en la superficie O tal vez no O tal vez no ¡Oh! ¡No! Ahora voy directo al agua en 3 3, 2, 1 ¡Y ¡Pum! Vean esto Brillo debajo del agua Y me he roto 699 huesos ¡Qué increíble! Pero ahora debo de salir de aquí Antes de que me como un tiburón Así que ¡Vámonos! Ok Si llego a caerme aquí El golpe será fatal Así que debemos ir con cuidado Vamos a ver Vamos a lograrlo ¡Dime que sí es perfecto! Bueno 702 huesos Ok Vean la caída Nadie quisiera caer desde esa altura Y romperse los huesos ¿Verdad? Entonces tenemos que lograrlo Tenemos que pasar este parkour ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Perfecto! Vamos a esperar estos pequeños bloques azules Que tienen movimiento Y ahí vamos ¡Oh sí! No me roto ningún hueso hasta el momento Tengo que saltar por aquí Vamos a esperar que venga la segunda plataforma Y vamos a saltar Tenemos que lograrlo Por el Team for the Win ¡Bum! ¡Ahí está! ¡No! ¡Oh sí! ¡Sí! ¡Me salvé! ¡Me salvé! ¡Oh! ¡Milagro! ¡Milagro! Ahora vamos a esperar un poco Para saltar este lugar 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡No! ¡No! ¡Los huesos! ¡Bum! 762 huesos rotos De verdad que es una locura ¿Eh? Si ya no puedo caminar No lo puedo creer Ahora nos ponemos en modo pro Caminamos tranquilamente por aquí ¡Claro que sí! Como a los grandes Ahora hay un problema ¿A dónde tengo que llegar? Ok Tengo que bajar con mucho cuidado Por esta parte de aquí Ahora Tengo que llegar hasta allá Y ahora otra vez Y otra vez ¡No! ¡Oh! Ok Lo sentí demasiado cerca Dije Es mi final Pero no lo hemos logrado Creo que vamos a poder pasar Sin romperle ningún hueso ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! Ok Levántate por favor ¡No! ¡Gente! ¡Adiós! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Bum! Así es Nos hemos roto 899 huesitos Pero ¿saben algo? Ese ya se ve muy sencillo Así que no lo voy a intentar Lo que voy a intentar es Bajarme al ala del avión Y romperme los huesos en el agua Vamos a ver ¿Qué tal nos va? ¡Deseenme mucha suerte! ¡Por favor! ¡3, 2, 1! ¡Bum! ¡No! ¡Ay! Estaba tan cerca del agua Era justamente así ¡Bum! ¡Ay! ¡Ahí es donde quería caer En el agüita Pero bueno No lo hemos logrado Lamentablemente ¡Oh! Vamos a subir hasta la parte de arriba De ese puente Porque la verdad Está sumamente épico Y de verdad Creo que absolutamente Nadie Sabía de su existencia ¿Verdad? Creo que es algo Completamente nuevo Para todos Creo que es algo que Nunca antes Había Sido visto En la historia Del GT5 Ahora mismo Hemos llegado Hasta la parte de arriba Aterrizamos Nuestro helicóptero ¡Descienden! 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 ¡Uy! ¡Uy! Estoy el mejor conductor del mundo Eh... Aún no entiendo Por qué me está haciendo una señora Pero bueno Vamos a cruzar este puente Y vamos a ver Qué tal nos va He conseguido una moto Se... Señora Ok Vamos a cruzar el puente Vamos a ver Si no se rompe ¡Pum! Perfecto Estamos en la zona Lo estamos cruzando Ok Esto es demasiado épico Vean nada más Estamos cruzando De lugar a lugar Y esperen un segundo ¿También va a cruzar la gente por aquí? Creo que no ¿Verdad? O sea Vean esta persona Está subiendo por ahí No sé a dónde va Ok Esto es demasiado extremo Y la verdad es que no entiendo Por qué nadie viene O sea ¡Señora! ¿Dónde quedó la señora? No me lo puedo creer Bueno gente Ahora llegó el momento Vamos a rompernos los huesos ¡Tres, dos, uno! ¡Pum! Bueno Creo que estoy bien A ver Camino un poquito Raro Pero Creo que Estoy bien Creo que sí ¿No? Estamos bien Y ahora hay una misión Muy importante Y es ir A un lugar Muy secreto ¿Están listos? Así es Estoy en la zona Donde no muchos quisieran estar Donde es sumamente difícil Mantener el equilibrio Pero el día de hoy Vamos a ir A muy, muy, muy lejano Bueno no La verdad es que Vamos a ir muy rápido Y vamos a intentar No caernos Para no rompernos Absolutamente Ningún hueso Pero como este video Se trata de rompernos los huesos Vamos Acelerando el fondo Vamos sumamente rápido En este momento Ok Me estoy desviando un poco Me estoy desviando un poco Oh loco rico Loco rico Sí, sí, sí Perfecto No, 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 no Gente, un poco Gusta conocerlos ¿Cuál? Se viene mi caída Más épica de la historia En tres Dos Uno ¡Pum! ¡Bum! Queremos la Champions Queremos las Ligas Y por eso mismo Vamos por aquí Vamos a intentar Hacer un poco de acrobacias A ver qué tal salen ¡Ay no! ¡Rayos! No salió como esperaba Y bueno Fue un gusto conocerlos En tres Dos Uno ¡Bum! 999 huesos rotos Y la cara raspada Madre mía Ya no voy a conseguir novia No puede ser Vaya golpe Vaya golpe Eso sí le llamo señor Golpe yo realmente O sea fue un golpe muy muy fuerte Ahora vamos Ahí arriba Así es ¿Saben a dónde? Vamos para allá Así es Estamos en el espacio De donde somos Realmente no puede ser ¿Cómo que me caí tan rápido? No lo puedo creer ¡Qué malo soy! No puede ser Vean esto Vean la estela Que desprende Algo muy raro Va a pasar en este momento Atentos todos ¡Wow! Vean esto Seguimos cayendo Algo nos va a pasar Algo nos va a pasar Vean nada más nuestro cuerpo ¡Wow! Sí es justamente eso Que estamos entrando Al mapa de GTA V Estamos entrando Al mundo De GTA V Seguimos cayendo El golpe va a ser muy fuerte Probablemente queden Solamente un hueso mío Bueno vamos a ver ¿Qué sucede? ¿Quieren saber qué pasa? Esperen un segundo más Porque esto Se pondrá muy 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 feo ¿Quieren ver? ¿Quieren ver? Pues esperen un segundito más Porque Se viene Se aproxima Hemos entrado Al mapa de GTA V Probablemente Esto va a ser El golpe más fuerte De toda la historia Probablemente Esto sea el final De este personaje Que si aún no sabes Quién es Deberías de saberlo Porque probablemente No se te va a aparecer En la noche No quiero Que esto te vaya a suceder Así que coméntalo Ahora mismo ¡Wow! Aún nos está siguiendo La policía Esto de verdad Que no me lo esperaba Pero bueno Seguimos cayendo Con toda la potencia Con toda la fuerza Directamente Al agua Quiero caer en el agua Creo que sería La mejor alternativa Vamos a intentar caer ahí Por favor Dime que sí Hemos entrado Al mapa Ahora sí Vaya cuánto Hemos caído esto Creo que esta es la forma De romper los huesos Más extrema Que he hecho En absolutamente Todos mis videos De rompiendo los huesos Creo que sí Y este personaje Se lo merece Por ser un malvado Y ahora vamos En dirección Hacia el agua Dime que sí Lo voy a lograr Quiero caer en el agua Por favor Probablemente termine bien Se viene gente 3 2 1 Y atentos todos ¡Pum!